No te confundas, somos Higas de Joy Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una sonsa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor está así, no sé qué puedo hacer Así es el amor, a veces nos toca llorar Mis amigos me dicen, olvídate de él Hasta mi madre siento como llorar, verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu querer Si el amor está así, no sé qué puedo hacer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor está así, no sé qué puedo hacer No te hagas el tonto, lloro sin vergüenza No te hagas el tonto, no te hagas el tonto No te hagas el tonto, lloro sin vergüenza No te hagas el tonto, no te hagas el tonto Mira acá al empezo, estás acabando Mira acá al espejo, si estás bien chancado No te hagas el tonto, lloro sin vergüenza No te hagas el tonto, no te hagas el tonto No te hagas el tonto, no te hagas el tonto No te hagas el tonto, lloro sin vergüenza Mírate al espejo, estás acabando Mírate al espejo, si estás bien chancado Mírate al espejo, si estás bien chancado